Y ahí va mi cumbia, Santiago y Tucumán Y lo baila Germán y el sótano récord Y como dice, la fuerza joven Yo te di, te di mi sonrisa Mis horas de amor, mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad, mi yo Te di lo que fui Te ofrecí Lo poco que fui, mi amor Lo poco que fui Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Veré la mañana Veré la mañana Vestirse de gris Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento mi ventana veré la mañana vestirse de gris